Me voy a hacer un tejerina y me tiro de cabeza al charco este de los niños, los profesores y la escuela. Este es un tabú en cualquier campaña electoral. Solo pueden referirse a la escuela los candidatos en una campaña para exaltar las bondades de los maestros, las bondades de los niños y para prometer más recursos económicos para los colegios y más autonomía y todo eso. Cualquier otra cosa supone riesgo máximo de derrape y de echarse encima al adversario político y a la opinión pública. Bueno, a la exministra Tejerina, que es del PP, le preguntaron ayer en Televisión Española por el regreso de la filosofía como asignatura obligatoria al bachillerato. Esta era la pregunta. Y la respuesta que dio la exministra cuando ensalzaba la formación de los estudiantes en el espíritu crítico, por lo de la filosofía, incluyó una alusión a los niños de Castilla y León y a los niños andaluces que usted ya conocerá porque ha sido muy comentado y que ha indignado enormemente a muchos andaluces y ha puesto en un apuro político a su compañero de partido, el señor Moreno Bonilla. Más allá del ruido, engrandecido porque estamos en una campaña electoral andaluza, hoy lo que habrá que examinar yo creo es si es verdad o es mentira lo que dijo la señora Tejerina. Así que escuchemos primero la respuesta completa que dio la exministra en Televisión Española. Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo, cuando ves comunidades autónomas, donde en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en dos años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden. Claro, tú cuando un niño va a formarse, le estás dando capacidades para que el día de mañana tenga su futuro en sus manos, para que tenga aspiraciones y las pueda cumplir. Y en los tiempos que vivimos yo creo que es especialmente importante hacer de los niños mentes críticas. Esta es la primera anotación. La señora Tejerina está explicando lo importante que es la formación de los niños para garantizar la igualdad de oportunidades. Usted al escuchar esto puede interpretar, si quiere, que está denigrando a los niños andaluces por saber menos que los castellanos. Pero yo diría que lo que está denigrando es la incompetencia de los gobiernos autonómicos la incompetencia de quien tiene las competencias en materia educativa que no consiguen reducir la desigualdad que padecen sus niños respecto de otras regiones. El problema aquí no parece que sean las emociones, como se dice ahora en política. El problema es tomarse las notas de los niños, las que obtienen los exámenes comparados, como una ofensa. Cada tres años hay un informe que se llama Teams, que es la versión para los chavales de primaria del informe PISA, que seguro que es el que a usted más le suena. Claro, el problema es tomarse como una ofensa a los niños el puesto en el que salen en esos informes sobre equidad educativa. Miren, déjeme ir a un experimento. El último informe PISA que ofrecía resultados por comunidades autónomas se publicó en diciembre del año 2016 con los datos del año 2015. Veamos cómo contó ese informe, por ejemplo, el diario El País, que es el primero que lee cada mañana Susana Díaz. Las distancias entre regiones han aumentado, decía la información. En matemáticas, por ejemplo, la diferencia entre la primera región y la última es de 66 puntos. Se considera que 30 puntos equivale a un curso escolar. Luego, los niños navarros adelantan a los canarios un curso y medio. Explicaba así el diario para que todo el mundo lo entendiera. Y seguía, decía, en comprensión lectora, un alumno de Castilla y León va un curso y medio por delante de un extremeño. Y en ciencias, ese mismo alumno de Castilla y León aventaja en curso y medio al alumno andaluz. Porque en ciencias andalucías sale la última. Bueno, no se escandalizaron de aquella información similar a la que publicamos todos los medios de comunicación. Ni el gobierno andaluz, ni los profesores, ni los niños, pobrecito niños. Pobrecito, en realidad no se escandalizó nadie. Porque PISA es una herramienta que sirve para reflejar no si un niño es más listo o más tonto. Sino cuál es la destreza y el conocimiento de los alumnos cuando se les presentan estas pruebas. La destreza que no es consecuencia de lo inteligentes que son los niños de una región o de otra. Sino de las condiciones económicas en las que viven. Y de la eficacia del sistema educativo de esa región para mejorar el rendimiento educativo a pesar de las condiciones económicas desfavorables. O sea, lo que mide este informe, entre otras cosas, es si la escuela está cumpliendo su función de formar por igual a los alumnos. Aunque unos pertenezcan a familias con más recursos y otros pertenezcan a familias que no los tienen. Esto que con acierto dijo en 2016 cuando se publicó este informe, Podemos en Andalucía. Este suspenso en PISA no es un suspenso de los niños y niñas andaluces. Este suspenso en PISA es un suspenso del gobierno andaluz en materia educativa. Esto es. Los niños andaluces no son más bobos porque su región aparezca la última en ciencias y la penúltima en matemáticas y en comprensión lectora. Pero su región aparece la última y la penúltima en estos exámenes. En perjuicio de esos niños. Desde luego la responsabilidad de que según PISA, no según la señora Tejerina, según PISA y según Tim, se lo trae un informe. Un alumno de Castilla y León le saque 50 puntos a un alumno de Andalucía, un curso y medio, no es de los niños. Si acaso, claro, será de algún adulto esa responsabilidad, o de algunos adultos. Y quien más responsabilidad tiene es quien se presenta a las elecciones prometiendo que si gobierna mejorará la vida de la gente y mejorará las oportunidades de los estudiantes. El Partido Popular, que lleva 38 años intentando gobernar Andalucía sin éxito, podía haber optado ayer por explicar todo esto a los votantes. Pero eligió otro camino. Eligió, primero, repudiar a la señora Tejerina. Dijo Moreno Bonilla, todos nuestros niños son de 10. Pero hombre de Dios, Moreno Bonilla, si esto no va de los niños. Va de las autoridades andaluzas a las que tú pretendes sustituir. Y después de repudiar a la exministra, remató esta faena el secretario general del Partido Popular, con una ración de suprema demagogia. Los andaluces no tienen culpa de tener un gobierno de Susana Díaz que, según hemos conocido, se gasta más en tema de prostitución que en educación. Pues mire, no, no hemos conocido nada parecido a eso. El gobierno andaluz no se gasta más en prostitución que en educación. Eso no sale en ningún informe. Tampoco en el informe PISA. No sale eso ni nada remotamente parecido. La cosa es el escándalo de la FAFE. Estamos hablando de treinta y pico mil euros gastados por un señor vinculado a la Junta de Andalucía, claro. En un prostíbulo, en unos clubes de alterne. Treinta y tantos mil euros frente al presupuesto de educación. El abuso de la caricatura conduce una vez más al ridículo de quien abusa. Bueno, para la crónica política de esta mañana, además de este asunto que vamos a ver cuánto colea, la visita de Pablo Iglesias. En algún momento se va a personar hoy Pablo Iglesias en la presión de Yeduners para visitar a Oriol Junqueras. Ya se sabe muy bien a qué hora. Si va por la mañana, pues pueden ver juntos la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Todos, si va por la tarde de Iglesias, pueden ver juntos el discurso del rey en Oviedo, él y Oriol Junqueras. ¿Sabe usted qué ha dicho Pedro Sánchez? Que Pablo va por su cuenta. Y que no va, por tanto, como delegado del gobierno para la negociación presupuestaria. La negociación en nombre del gobierno la hace el gobierno. El gobierno negocia por sí mismo. Y naturalmente que lo hace. Hoy va la ministra Calviño a verse con Per Aragonés, que es el vicepresidente del gobierno catalán. ¿De qué van a hablar? Pues entre otras cosas de presupuestos, claro. Porque el gobierno de Cataluña está también en esta negociación. Una cosa es ir diciendo en público que se va a implementar, verbo horrible, la República Catalana y la independencia y todo eso. Y otra cosa es que el gobierno catalán no esté abriendo ya la caja para que el gobierno central le ingrese la viruta a la que se comprometió hace unas semanas. Iglesias, por tanto, va a ver a Junqueras como cosa suya. Lo entiende usted, ¿no? Como cosa de Pablo. Para seguir alimentando este papel, tan del gusto de Pablo por otra parte, de pacificador entre los aliados potenciales de las izquierdas. La gente está cansada de tonos un poco chulescos. De vamos a ver quién es el más chulo. Si el más chulo es de Esquerra o el más chulo es del PSOE. Vamos a ver quién es más arrogante. Si Rufián o Borrell. Relajemos el tono porque veo a algunos amigos muy nerviosos y muy tensos. Creo que a golpe de Twitter no vamos a conseguir salir de la situación excepcional en Cataluña. Relax, relax, decía ayer Pablo. Relax. Lo decía justo después de haber abogado en el Congreso por la despenalización de la marihuana. Relax, paz, amor entre los afines. Bueno, Sánchez se ha vuelto de Bruselas convencido de que su plan presupuestario pasará a la criba del comisario Moscovici. Y un poquito escocido por el interés de los periodistas en preguntarle ayer por la carta. Esta carta que la Comisión Europea envía al gobierno de España pidiéndole más información sobre los presupuestos. Pidiéndole en realidad que le confirme que los presupuestos van a decir lo mismo que dice este plan, este esqueleto. Dice el señor Sánchez que la carta esta que va a recibir él es mucho más amable que las que recibía Mariano Rajoy de la Comisión Europea. Y esto se lo dijo ayer a los periodistas y atención al retintín de Pedro con la prensa. Cuando tengan ustedes la carta, dado que les interesa tanto, lo único que les pido es que comparen lo que decían y lo que dicen. Porque verán que hay una confianza muy importante de las instituciones comunitarias en este gobierno. Dado que les interesa tanto, pues miren ustedes la carta cuando... Pues como no nos va a interesar la carta, presidente. Si el apoyo de la Comisión a los presupuestos es en realidad el único asunto del que usted mismo ha mostrado interés en decir algo en toda la cumbre comunitaria de esta semana.